La campaña también se está disputando en la ciudad, con mítines todos los días en diferentes barrios. El número 3 de la candidatura popular, Enrique Novoa, acudió a Vista Hermosa para explicar las propuestas de su partido. Criticó el abandono de Ourense por parte de la Asunta durante el gobierno del bipartito y recalcó que su misión en Santiago será defender los intereses de la ciudad, al igual que seguirá haciendo desde su puesto como portavoz municipal. Puedes pedir un voto por el Partido Popular, puedes pedir que a cabeza muy alta, e con moito orgullo, porque nunca antes un partido democrático en la historia de la democracia fixera tanto, nin por España, nin por Galicia, nin por Ourense, como o Partido Popular. Por eso podemos pedirle o voto a calquera. Eu estoy encantado de salir a calle, pero siempre dirixen a todos, y aquí casi me puedo referir por o nome a todas las personas que están aquí, eu encontrome, fa entre días que estoy en la calle, y encontrome en mi yo que no despacho. O me voy a falar que a xe, está claro. Fue yo que fixen toda la vida, y a mí gustame dar a cara y mirar que os soños a xente. Estou seguro que os que vellen hoxe da xunta, e que son parlamentarios que repiten, non o poden facer, porque lle van a reclamar que non fixeron nada, e que lle mentiron. A nos pode seno decir que podemos equivocarnos, que non fomos capaces de facer todo o que nos solicitaron, pero outra cousa nada.